Cristina fue a inaugurar un polideportivo, un microestadio, perdón, en Pirmes con la Intendenta Mayra Mendoza, punto, este es el hecho. Y es más, en la disfunción de esto, se hablaba de qué tema iba a hablar, del narcocapitalismo, la experiencia narcocapitalista, y un poco, alguna pincelada que le da. Ahora, ¿cá está la Cristina? No, no dijo nada importante, no hizo todo crítica. No, en realidad, lo que trata de ordenar es la tropa interna de la provincia de Buenos Aires, el mail de la bola, todo el mundo da su estima. Pero el presidente de la nación tuvo durante el día domingo un raid radial inmediativo para contestar a la Cristina. Algunos sectores internos del peronismo se quieren contestar a la Cristina. Cristina, hablando de qué tema, tiene una centralidad política, que mal que le pese a propios extraños, no hay una forma, salvo una logotomía, no hay una forma de que no opaque al resto. Cristina es una estadista de nivel internacional. Cristina, en la ONU, planteaba, sin leer, unos discursos son memorables. Cristina hizo la presentación que después el mundo tomó en la pelea contra los fondos públicos. Cristina no es candidata. Cristina es una dirigente política a la que el peronismo no le puede pedir más nada. Ya está. Y entonces lo que hace, en mi criterio, es manifestarse, como lo estoy haciendo yo ahora en este momento, y como lo hace tantísimo militante y desmilitante, hasta los supuestos precandidatos, dando su opinión. El tema es que cuando habla, habla con números. El tema es que cuando habla, habla con cifras. El tema es que cuando habla, habla con conocimiento, habla con la experiencia de haber sido presidenta durante ocho años y vicepresidenta los últimos cuatro antes de este fenómeno que hoy no gobierna. Entonces, claro que incomoda. Incomoda porque siempre, después de una ronda, por eso empezamos hablando de eso, hay una diáfora hasta que el peronismo va tomando huevos. Entonces, claro que molesta a propios extraños. Más a los propios que a los extraños. Porque yo no sé si se pudiera medir efectivamente, realmente, cuánta gente vio el discurso. Y cuánta gente lo vio después de escuchar lo que se escuchó que dijo, que dicen que dijo, porque descubrieron los tres cortes y parece que en algún momento lo estaba reivindicando a Menem por hacerse un recorte del discurso. Es una descripción de la realidad argentina de los últimos 20 años, con datos, con cifras, con números. Después de que la insultaron, después de que la prestigiaron o que intentaron hacerlo estos días, uno preguntaría, ¿y el argumento para contrarrestar lo que dijo? Porque no existe, Cristina ya está, ya fue, era una pobre vieja enferma, dijo Jorge Ganata, que es condenada del olvido, sin embargo, casi aparece en la política argentina. Esto significa que Cristina va a ser candidata. No, Mirá, no te ilusiones, no, no, ya está, no vas a ser candidato, y Cristina seguramente tampoco va a ser la candidata, porque ya vio todo lo que tenía que dar. Entonces se ha convertido en un referente, en un faro, que a veces marcha el camino, que es una persona humana, por lo tanto ha convertido en errores, que esos errores finalmente en política se pagan. Y lo paradójico, y si quieres decir hasta lo gracioso, es que todo el mundo es la misma manera, pero todos los programas políticos de la fin de semana pusieron como eje, y digamos como punto análisis, que dijo, que nos dijo, que debería haber dicho, pero no hablo de esto, no hablo de aquello, no hablo de lo otro. Y en realidad lo que habló, con cifras, con gráficos, en algún momento por ahí muy técnico, pero bueno, también ahí es donde va el mensaje interno, para decir, muchachos salgan a discutir, salgamos a discutir a los militantes, con herramientas, no solo en las redes sociales, tengamos elementos concretos, números, cifras, datos, para poder desmitificar esa mentira, sobre todo, porque ahora ya en un rato se va a votar la ley base, que es lo que necesita Mileri, por lo menos en la Cámara de Diputados, hay que ver lo que pasa en el Senado, para llevar adelante, digamos, le están dando la herramienta para la bandera de arremate. Ante tanta especulación de muchos sectores interno del peronismo, muy pocos son los que se van a pronunciar, lo indico a Fretichelov, a Tomás Rodríguez, el presidente de la bancada de la Unión por la Patria, a los sectores gremiales, el resto está regulando, y ese es un poco el mensaje de muchachos, y más lo dijo cuando yo le planteé comer el bastón de Maristán, no era para hacer los peores en la cabeza, y seamos artífices en nuestro destino. Esto dijo Cristina, con la claridad que la caracteriza, todos la escuchamos con mucha atención, todos, muchos, la escuchamos con mucha atención, porque además no le habló a la militancia acá de la provincia de Buenos Aires, por la interna que me quiere contar, habló para el público en general, habló para los empresarios, habló marcando algunas líneas de cambio que pudiera hacerse a nivel nacional, porque es un hecho que Javier Melay accedió a la presidencia con el voto mayoritario por argentino, y le decimos que esto, empiezo diciendo, tiene legitimidad, tiene legalidad, perdón, la legitimidad se construye en la acción de gobierno, bueno, creo que el que no la quiere, le va a contar siempre donde está el presidente, no hizo esto, no dijo aquello, no habló sobre tal cosa, pero no es la presidenta de la nación, no es la vicepresidenta de la nación, no es la presidenta del PJ, es una referente indiscutida de la política argentina, que a alguno le podrá gustar más, a otro le podrá gustar menos, a otro le pone la piel, digamos, la piel de gallina de emoción, y a otro se le paga el pelo de punta, porque no la soportan ni siquiera escuchar. Somos Radio Noticias.